La semana pasada se publicó una edición especial de la revista Caras, con la presencia en la tapa de Susana Jiménez, Mirta Legrán, Marley, Luciana Salazar y Flavio Mendoza. Los últimos tres posaron acompañados por sus respectivos hijos, Mirko, Matilda y Dionisio. Luciana Salazar la publicación, además, mostró algunas imágenes del evento que juntó a las grandes figuras del espectáculo argentino. En una de ellas, Luciana Salazar posa, junto al empresario Álvaro Rivera de Checo, y se puede observar un detalle que no pasó desapercibido para la modelo, una misteriosa mano que rodea su cintura. Me parece que arroba Lulipop tiene un fantasmita que la agarra de la cintura en la revista arroba caras porque el señor que está al lado de ella tiene sus manos para abajo, ¡qué miedo! Escribió en Twitter la usuaria arroba sabrisinopoli. La foto de la mano misteriosa Salazar se hizo eco de esta apreciación y manifestó su asombro. ¿De quién es esa mano? Yo también la vi, escribió en Twitter, junto a varios emojis que reflejan su temor. Marcela la enana feudal le brindó una posible explicación de lo que pudo haber pasado, a alguien borraron de la foto y se olvidaron la mano. Y Salazar le respondió, no, lo más extraño es que en esa foto solo éramos tres y la mujer de la izquierda no me abrazaba. El misterio de la mano, por lo menos hasta el momento, no ha sido develado. ¡Gracias!